Objetos Parlantes es el título de la exposición del artista multimedia Diana Patricia Buitrón. La exposición está abierta en la Casa Pro Artes del Centro de Cali. La exposición Objetos Parlantes del artista multimedia Diana Marcela Buitrón está exhibida en Casa Pro Artes, ubicada en la carrera quinta número 702, donde se podrá apreciar una especial muestra sobre la tensión que se genera entre los objetos que son realizados de forma manual y los que se hacen de forma artificial. La exposición está dividida en dos salas. En la primera sala vamos a encontrar muchísimas laminillas que ella llama amígdalas pecuniarias. Son láminas doradas que dentro tienen semillas de cacao. Estas semillas, al haber sido intervenidas con las láminas doradas, se van secando y se produce un proceso completamente artificial, que es lo que ella busca mostrar, la manipulación de los procesos naturales a través del hombre. El público podrá ver esta obra de manera gratuita hasta el 20 de octubre, la cual está acompañada de un producto audiovisual que genera la instalación y performance, de los cuales se puede visibilizar las ideas de la artista. Es completamente de entrada libre, los esperamos que visiten las dos salas de exposiciones. El trabajo de Diana Marcela Huitrón facilita el cuestionamiento entre los productos culturales y los imaginarios sociales. Los interesados se podrán acercar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde.